las aves tratando de defender sus nidos y ahora va la máquina a tomar por saco todo o sea lo que están quitando del cauce lo están poniendo aquí en la margen supongo que para hacer más alta la mota qué destrozo qué destrozo ahí había un nido de tortugas había cuevas de tortugas ala todo tapado todo bien aplastadico bien compactado madre mía qué fuerte